Que bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡No llego! Desde aquí no llegamos, creo Voy a arrancarte los brazos y las piernas A masticarlos y abominarlos sobre tu patética cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a ser girado como un salto infinito palillo de metal? ¡Ya no vas al baile! ¡Te lo dije! ¡No puedes matarme! ¡Tú, maldito! ¡Voy a morir! ¿Por qué no te mueres? ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Eres una Lapa! ¡Saldrá una buena mezcla!